conclusión este es el muelle que está roto por ahí este es el cacho que le falta bueno es que es tan pequeño que no lo voy a poder hacer a la vez la verdad bueno pues va más o menos así por encima vale alguien sabe la referencia de este muelle o me toca hacerlo con alambre sí ahora eso está para adentro y abierto volvemos a cerrar pues hoy hemos tenido odisea con esta cerradura bueno ya llevamos un tiempo sin poder abrir la puerta porque no porque no y os voy a decir el por qué bueno pues se la he sacado porque no tal y y así está llena de aceite bueno pero ésta y ésta esto no es la misma goma no no pues tenemos un problema a ver chicos las letras se tienen que leer normal o cuál parte va para arriba lo más así estrecho va para arriba verdad entonces las letras quedan al revés sería así no o sea tal y como está ahí ahora mismo así sería el amortiguador o sea el muelle estaba pintando esta pieza porque creo que hay que reutilizarla no o sea esto es lo de abajo no que va con estos dos tornillos y el cono justo encima sí o no chicos ahí está diferencial allí está la transfer y esto es el cono ahí está el enganche esta es la letra muy bien está bien montado o no por si no le doy la vuelta ahora no cuando está montada la suspensión esto es la parte prominente que tiene que ir mirando la transfer como yo lo entendí o es esta parte pequeña la que tiene que mirar a la transfer a ver si os situáis bueno pues primer muelle instalado así que nada yo creo que voy a poner ya directamente el amortiguador y ya está bueno pues a ver poco a poco y y ah 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 Y ahora vengo yo a tener una duda Ahora en cuanto cambie eso El amortiguador va así Va al revés Así Con esto para afuera O con eso para adentro Para dentro del coche Vosotros como lo podríais Bueno Pues le hemos pintado el paso de rueda Un poquito El chasis Este cacho No, si al final se le acaba cogiendo la práctica Esto Mira Ahí por este es el más duro Pero estos, mira Se saltan solos Bueno, esta es la de arriba Ahora vamos a por la de abajo El chasis El chasis El chasis El chasis El chasis Bueno, esta es la de abajo Gracias por ver el video.